El fiscal del condado de Los Ángeles fue contundente al señalar que el acusado Isauro Aguirre debe ser declarado culpable de asesinato premeditado con tortura. Por el homicidio del pequeño de 8 años Gabriel Fernández, muerto a golpes en mayo de 2013. Horrendo, atroz. No se ha visto nada aquí en Los Ángeles, algo semejante desde el año 69, cuando la familia Manson hizo varios asesinatos en contra de personas inocentes. En los argumentos de cierre, el fiscal resumió las evidencias materiales que parecen demostrar que a partir de que el acusado, guardia de seguridad de 37 años de edad, se hizo pareja y se mudó a la casa de Per Fernández, madre del pequeño Gabriel, inició los abusos físicos y mentales contra el niño, a quien peyorativamente calificaba de homosexual. Durante el juicio, el jurado también pudo escuchar los testimonios de la hermana y el hermano de 16 años de edad, el pequeño Gabriel, quien señaló cómo este fue obligado a comer excremento de gato y fue golpeado repetidamente hasta que finalmente perdió la vida. El fiscal usó la autopsia para demostrar que Gabriel sufrió golpes desde la cabeza hasta los dedos de los pies, costillas rotas, quemaduras en sus órganos sexuales, e incluso municiones alojadas dentro de su piel, disparadas con un arma de aire comprimido, por lo que pidió que al acusado se le declare culpable de asesinato en primer grado, haciéndole elegible para la pena de muerte. La defensa tiene el difícil trabajo de tratar de convencer al jurado que esta persona merece vivir. La defensa argumenta que Aguirre golpeó al niño, en un arranque de enojo, pero nunca intentó matarlo. Mañana el jurado inicia las deliberaciones. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.